AFA habilitó cuatro refuerzos, creo que para todas las categorías. Nosotros estamos trabajando evidentemente un arquero, tenemos que traer ahora un arquero que cubra la vacante de Lucchetti. Estamos buscando un volante fundamentalmente por izquierda y por ahí un delantero más, en eso estamos trabajando. Estamos viendo de todas las categorías, es difícil, este mercado es muy difícil porque hay muy poco tiempo, es muy corto. Fíjate vos que la zona A de la B nacional no tiene descanso, termina este fin de semana y el fin de semana que sigue vuelven a jugar. La zona B que es donde estamos nosotros, que tiene un equipo menos, nosotros vamos a tener un fin de semana de descanso. Así que no hay un parate, entonces es muy difícil que un jugador que esté en actividad o que esté jugando pueda cambiar en esta época del año. Pero es un mercado que está abierto y que se está moviendo, así que bueno, estamos trabajándolo. Jujuy es una buena plaza, gimnasia es un grande del interior. Realmente uno cuando camina y ve, camina el país, uno se da cuenta que gimnasia es un grande. Estamos pasando un buen momento, creo que el equipo está afianzado, está tranquilo. Evidentemente esto es largo, falta mucho todavía, pero sí los jugadores están viendo con buenos ojos a gimnasia. Gracias a Dios.